Bueno, voy al FNAC, ¿vale? Y me compro una figurita de Spiderman A ver como me sale Me compro el peazo de figuritas Spiderman Que mide 17,4 centímetros Dice que está a escala 1.10 ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuánto mide Spiderman? Es la pregunta ¿Qué? Ni idea Ya más fácil no te puedo poner los números A ti te dan esto y tú no sabes cuánto mide Spiderman Bueno, pues esto es Una escala, el 1 es El tamaño de la figura Y esto es la realidad Esto quiere decir que un centímetro en la figura Son 10 centímetros en la realidad Entonces, mediante una simple relación Puedo decir Que si 10 centímetros en la realidad Es un centímetro de la figura Si la figura mide 17,4 centímetros Spiderman, en este caso Esto sería Esto sería X igual a 10 por 17,4 Partido 1 Es decir, que Spiderman mide 174 centímetros Las figuras De la Que venden son Reproducciones A escala de los personajes ¿Vale? Eso quiere decir que son Perfectamente iguales Que los personajes de la película Dos músculos La relación entre El ancho de la cara Y la longitud Todo Es como la película ¿Vale? Entonces Cuando dos figuras Tienen la misma proporción Se dice que son Semejantes ¿Qué quiere decir la misma proporción? Pues que La relación que hay entre la mano Y la altura de Spiderman En la figura Es la misma que la relación Que hay entre la mano Y la altura En la realidad ¿Vale? No está desproporcionada Es exactamente Una reproducción Del actor Con el traje Que llevaba ¿Cuándo dos figuras Son semejantes? Si yo hago dos líneas Y las corto Con dos paralelas Los triángulos Que resultan Por un lado Este pequeño Y por otro lado Este grande Son semejantes ¿Qué tienen en común? Fíjate que tienen Este ángulo Es igual que este Y este ángulo Es igual que este ¿Vale? Los tres lados Son distintos Pero son semejantes Cuando son semejantes Y tienen los ángulos Iguales ¿Se da qué? Vamos a dibujar El triángulo pequeño Y vamos a dibujar El triángulo grande Si esto se llama A Esto B Y esto C Y los lados del triángulo Grandes Son A'B'B'C' Será que A partido A' Es igual que B partido B' Y es igual que C partido C' Si son semejantes Es así Ejemplo Si yo tengo Este triángulo Vamos a suponer Que este cateto Mide 4 Que este cateto Mide 3 Y por tanto Esto va a medir 5 Si yo tengo Un triángulo rectángulo Semejante Si es semejante Quiere decir Que yo puedo Meter este Aquí Porque este ángulo Vale lo mismo que Este Si los dos triángulos Son semejantes Y sabemos Cuánto mide Este lado Que mide el doble ¿Puedo saber Lo que miden Los otros dos lados ¿O no? Pues si llamo a esto B' Y C' Y sé que son semejantes Yo puedo escribir Que Yo puedo escribir Que Este es a este Es decir B' Es a 3 Como 10 Es a 5 Queda 10 por 3 Partido 5 Que es 6 Obviamente Si son semejantes Y este lado Mide el doble Este Tiene que medir El doble que este Y Igualmente Con este Este Es a este Es decir La división Entre este Y este Tiene que ser Lo mismo Que entre Este Y este C' Sería 4 por 10 Partido 5 Que es 8 Es decir Que una vez Conocido Uno de los lados Sabiendo que es semejante Puedo sacar Los otros dos Eso es Esa es la Aplicación Más simple De la semejanza Pero eso Lleva A dos Consecuencias Muy interesantes La primera es que Si el área Si el área de una figura Si una figura Es semejante A otra Su área Es Vamos a ver Cómo es Si yo sé Que esto mide 6 Y esto mide 8 El área De este triángulo Es Base por altura Partido 2 6 Y el área De esta Voy a llamarla Área prima Sería Base por altura Partido 2 ¿Qué relación Hay entre Esos dos números? No Entre estos dos números ¿Es alguna relación O no? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que son qué? Sí, claro 624 Son primos Mañana por la mañana Razón de semejanza La razón de semejanza Es la relación Que es lo mismo Que la división Que es lo mismo Que la fracción Entre dos lados De dos figuras Semejantes Ergo El área De una figura Semejante a otra Es Voy a poner Área de la figura Grande Es igual A la razón Al cuadrado Por el área De la figura Pequeña O Mejor dicho Si A Si A Prima Entre A Es la razón Entre los lados Esta es la razón Entre los lados Esto entre esto En este caso es 10 10 entre 5 2 La relación Entre las áreas Es 10 entre 5 Al cuadrado Que es 2 Al cuadrado Que es 4 Es decir El área del grande Es 4 Es mayor Que el área del pequeño Si o no Entonces esto por 4 ¿Por qué? Porque el área Tiene dos dimensiones Si yo doblo Una Y doblo la otra Al final es 2 por 2 Que es 4 Entonces yo Dado una figura Puedo calcular El área de otra Aplicando esta regla De las áreas Si yo tengo Este cuadrado Que mide De lado 5 ¿Vale? Su área es 25 Si yo dibujo Otro cuadrado Que no me va a salir Tan grande Cuya área Es Cuyo lado Es 15 Tú ya sabes Aplicando la fórmula Que el área del cuadrado Grande es 15 al cuadrado Que es 125 Pero también Podría haber puesto Sabiendo que la razón De semejanza Entre los dos Es 5 Partido 5 15 Partido 5 Que es 3 Que el área Del grande Es La razón De semejanza Al cuadrado Por el área Del pequeño Si te fijas Esto es 9 por 25 Perdón 15 al cuadrado ¿Cuánto es? 225 9 por 25 Que también es 225 ¿Cómo te ha quedado? Pues ajá Esto es así Muchísimas gracias ¿Cuál saludo?